Exactamente hoy, que es 17 de octubre, se cumplen 69 años de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar en México. Es una locura. Pero antes de 1953, las mujeres en México no tenían derecho a votar. O sea, solo votaban los hombres. Y esto de que los presidentes digan de dientes para afuera, que apoyan a las mujeres, cuando en realidad hacen todo lo contrario, no es nada nuevo. Hubo un fraude enorme contra las mujeres, del que muy poco se sabe. Fíjate, hoy se deberían estar cumpliendo cuando menos 85 y no 69 años del voto de las mujeres. Pero resulta que hace 85 años, la iniciativa para cambiar la Constitución y ya reconocer el derecho de las mujeres a votar, sí se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los congresos de los estados. Pero ¿qué crees que pasó? Que la reforma nunca se publicó. Y el argumento de los políticos tramposos de esa época era que supuestamente la reforma no había sido aprobada en los congresos de los estados. Entonces, cuando yo fui presidente de la Cámara de Diputados, me puse a revisar ese expediente. Y es verdad que no están las constancias de los votos de los estados. Además que a los trácalas de esa época, que no querían que las mujeres votaran, se les olvidó llevarse este papel que está en el expediente. Aquí tengo una copia y consta la lista uno por uno de los estados que sí aprobaron la reforma constitucional. O sea, es una prueba contundente de que sí se había aprobado la reforma. Ahora, cuando me puse a revisar ese expediente, también me encontré con la basura de argumentos de los que no querían dejar que las mujeres votaran. O sea, nada más estos dos. El señor Caero decía, y lo voy a leer textualmente, que no deberían de poder votar ni ser votada la mujer que no haya tenido cuando menos dos hijos o comprobar por los medios legales que es estéril. O sea, ¿lo puedes creer? O ve este otro argumento. Es una carta que está firmada por los miembros de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución. Y fíjate, ellos recomendaban, ven nada más la locura, que no se le concediera el voto a las mujeres, y leo textualmente, por considerar que la mujer mexicana es en su mayoría fanático, católica e impreparada, y al concederle el voto, vendrían a ser instrumento ciego y ventajoso en manos del clero. Saben nada más la locura de los argumentos. Y miren, tan se sabía que sí había sido aprobada la iniciativa, que una luchadora de entonces, Esther Chapa, mandó una carta cada año, durante diez años al Congreso, diciendo solamente falta que el Congreso de la Unión haga la declaratoria. Y tenía razón Esther Chapa. Y la verdad es que los políticos tramposos de la época lo sabían. Entonces no es novedad eso de tratar de engañar a las mujeres. O sea, es como ahora, que López Obrador se acaba de atrever a decir que su gobierno es, según él, el que más ha apoyado a las mujeres en la historia. O sea, nada más que como siempre, su dicho se contradice con los hechos. O sea, si apoya a las mujeres, entonces ¿por qué cerró las estancias infantiles? Los refugios para víctimas de violencia. El programa de escuelas de tiempo completo. ¿Por qué hay más feminicidios y mayor brecha salarial? ¿Por qué la represión contra las mujeres? Pero quizá lo más importante que debemos entender es que el acceso de las mujeres a cargos de decisión trae consecuencias sumamente positivas. Como ha dicho Amartya Sen, premio Nobel de Economía, probablemente nada sea tan importante hoy en la economía política y el desarrollo como que se reconozca como que se reconozca como que se reconozca como es debido la participación y el liderazgo de las mujeres. Y es que no hay duda que somos un mejor país cuando decidimos juntos las mujeres y los hombres. El reconocimiento del derecho al voto fue apenas el primer paso y al conmemorarlo deberíamos pensar en lo mucho que nos falta por hacer para alcanzar la verdadera igualdad. Yo propongo que se reinicie y amplíe el programa de escuelas de tiempo completo, que reabran las estancias infantiles y los refugios para mujeres, que haya más becas, más empleo bien pagado, más guarderías y espacios de lactancia, que haya más oportunidades para las mujeres indígenas, que se respeten los derechos políticos y haya paridad completa en los puestos públicos y los órganos de decisión, que las mujeres mexicanas, que son más de la mitad de la población, sean por fin la fuerza que detone el desarrollo del país. Nada más, pero nada menos. Nada más, pero nada menos.